¡Ay, Alicia! ¡Allá va, allá va! ¡Allá va, allá va! La callera de tu corazón ¡Oh, qué bien! Al galoche de los versos, sí, ay, sí, sí Al galoche de los versos, sí, ay, sí, sí ¡Allá va, allá va! 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 Y las malditas para la última bailita ¡Tac, tac! La callera de tu corazón ¡Nuestro amor es de mi! ¡Aplausos a nuestro amor! ¡Más fuerte el abrazo para nuestros terceros campeones nacionales! ¡Cantilidad, jóvenes del cobre! Va fuera de la lado Que se escuche, que se escuche Tiene cero campeón en la...